Muy buenos, buenas tardes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas charlas, muchos clichés ahorita se están gestando sobre el libro de Urantia, que es un libro muy bueno, donde hay ciencia, filosofía, psicología, sociología, cosmología, antropología, geología. Y es un libro revelado, donde hasta 1955 se publica en Estados Unidos, si no estoy mal, por primera vez. Y es un libro que de una u otra manera da explicación a lo que la ciencia no quiere aceptar, o muchos científicos, porque no solo la ciencia ya está aceptando cosas. Muchos científicos no quieren aceptar porque no se puede comprobar todo eso. Pero ha cambiado, ha cambiado con ciencias, ¿cierto? Entonces, en Urantia, en Urantia se expresa una cosmología, digámoslo así, que puede estar en la Biblia, pero que tiene mayor información. Porque es que a nosotros nos escondieron la información. Donde en la cosmología, de este libro, habla de una organización, de seres celestiales, que gobiernan todo esto y que saben de nuestras desgracias, saben de nuestros errores, quieren que no erremos. Erremos y están constantemente ayudando. Pero no solamente a este planeta, son muchos los que ellos intervienen. Es como la parte administrativa de una empresa, más o menos. ¿Cierto? Y es compleja, o sea, toda esa organización es compleja y es extensa. Y ustedes cuando le dan el libro se van a dar cuenta. Y a veces uno dice, uy, pero tremendo uno para entender eso. Pero ya lo vamos a entender de a pocos a través de procesos, ¿cierto? Pero sí se dice, sí se habla de un universo local, que es donde está esa parte administrativa de todo esto, de todos esos planetas. Saliendo un poquito del tema, todos los mundos tienen vida, todos los astros tienen vida, todo lo que existe está lleno, tiene vida. Y nosotros creemos que vacío es, porque no veo nada en este espacio, está vacío, ¿no? Está lleno, está lleno. Lo que pasa es que hay cosas muy sutiles ahí, pero está lleno. Entonces, esos, ese universo local, que administra todos estos planetas, todas estas vidas. Entonces, ahí en este libro se habla que Jesús es un creador, es un soberano, es un administrador. Y es un administrador de uno de los tantos universos. O sea que ahí, ahí hablan de unos 700 mil administradores, donde cada uno administra un universo. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo entendí. Hay un universo local, hay un administrador, y dentro de ese universo local hay muchos entes avanzados. Muchos, 700 mil, 800 millones posiblemente. Y cada uno administra un universo. Es como decir una empresa, pero empresa sin dinero, ¿no? Si no es más bien, el satisfactor sería el ser felices y el entender el todo. Para nosotros ser parte del todo. Entonces, según el libro, la creación está dividida en 700 mil partes también. O sea que el 7 es un número importante. Y si ustedes van a, ¿cómo es que se llama? Pitágoras. Él habla del 7 como el número perfecto. Y uno busca en la Biblia eventos. Y hablan del 7, del 7, del 7. Y aquí nos vuelven a hablar del 7. O el 700 mil, pero es el 7, de todas maneras, con ceros. Entonces, ahorita estoy divagando y estoy haciendo una acotación de especulación que posiblemente el 7 tenga una importancia en el universo. ¿Cierto? Ustedes se han dado cuenta cuando hablan de las 7 mañas, de las 7 verdades, de las 7 claves para el éxito. Los... ¿Cómo se llama eso? Bueno. Las 7 maravillas del mundo. Algo hay impreso en nosotros que nos dice que el 7 es significativo. ¿Cierto? Entonces. Hablemos de... Para que entiendan mal lo del universo local. Un universo local. Que son... No 700 mil personas. Para terminar. Entonces. Un universo local. Imaginémonos, ¿no? Imaginémonos que... Imaginemos... Tratemos de entender toda la creación. Un ejemplo que se hace a toda la creación. En el centro de esta creación se encuentra el paraíso. Mírenlo bien. Y todo alrededor de ese paraíso. Alrededor. Encontramos un universo central. Veámoslo como una empresa, ¿no? Donde es la gerencia general, ¿no? Hay un universo central en todo ese paraíso. Y es un universo muy perfecto. Es habitado por personas perfectas. Bueno, no hablemos por personas. Seres perfectos. Son creadores. Son creadores. No conocen el error. Equilibrados. Mejor dicho, lo que nosotros sabemos de... ...del paraíso. Donde todo es perfecto. Pero somos con voluntad, ¿no? Alrededor de ese universo central... ...giran siete superuniversos. Superuniversos, ¿cierto? De cada superuniverso... ...hay subdivisiones. Y en cada superuniverso hay cien mil universos locales. Y en esos... ¿Cómo decir? Esos universos locales, todas tienen una administración. Es como un departamento de una empresa. Tienen un administrador, una administración. Y cada superuniverso... ...tiene un hijo creador. O sea que hay siete superuniversos. Son siete. En cada... En cada universo... En cada superuniverso hay siete mil universos locales. Y cada universo local tiene un creador. O sea que en cada... O sea que en cada... ...universo... ...cada superuniverso tiene sietecientos mil creadores. Entonces... ...esos seres ya son para nosotros dioses. Porque nos crearon. O sea que son seres tan capaces de hacer... ...universos. Es complejo esto. Pero cuando ustedes vean el libro... ...de Urantia... ...se van a dar cuenta... ...que arriba hay una administración. Que hay unos departamentos. Que en esos departamentos hay... ...unos... ...administradores. Y que esos administradores hay... ...super... ...subdepartamentos más pequeñitos. Y cada uno con autonomía, digámoslo así. Porque es creado por algunos. Pero... ...que en últimas todo va... ...conectado con el centro del universo. O del superuniverso. Un poco complejo. Son nuevos lenguajes... ...que se están manejando. Pero si ustedes lo ven como una empresa... ...con su gerente general... ...donde se supone que todo es perfecto. Y hay unos subdepartamentos... ...y cada subdepartamento tiene sus... ...pequeñas oficinas. Y cada oficina tiene su... ...pequeño creador... ...su pequeño gerente. O administrador pequeño. Pero bajo la tutela de otros. Es más o menos así. Les dejo ese revuelto... ...para que ustedes lo indaguen en el libro. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez... ...320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí... ...yo estoy en ti. Por lo tanto... ...nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica... ...se hace presente en el mundo... ...desde Colombia. Muchas gracias. Si hagan clic... ...afíliense... ...y aprenderemos... ...más de lo que sabemos. Muchas gracias.